Hola mis gamers, ¿cómo estamos? Hoy les traigo un nuevo video para mi canal, esta vez estamos probando coches de la clase número 5 del juego CSR Classic, hoy estaremos probando un Alfa Romeo 33 Stradale, Stradale, dale que vamos bien, eh, gente, vamos a lo hacemos siempre, yo les voy a escuchar el hermoso motor del coche y al final del video les voy a decir que me pareció, vamos con el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!